y iban a grabar vídeo abajo del agua pero empezó a entrarle a la funda agua y mejor ya no continué pero esta parte de aquí si está claritito hay un cerebro coral cerebro gigante y cuernos de alce hay de todo tipo de coral chingón chingón y 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 está claritito el agua hay bastante ola pero si se puede esnorquelear y y y y y y